Para informarlo No, ya está, no, no Así con esas ganas, chicos, no La verdad que hoy me enojo yo ¿Te ofendió? ¿Te ofendió? No hay cartel para nadie hoy ¿Pero para? Bueno ¿No? Para nadie Gracias, Eva ¿Te ofendió? ¿Y la luz? Si ellos se ofenden, también nos ofendemos nosotros Ah, guay ¿Y la luz? ¿Qué es el tornado? En nuestros corazones ¿No anda? Tampoco anda la luz Está lindo así igual Bien, Pizu, querido En la oscuridad estaba bueno Hacer el noticiero así en la peli Sí, sí, total, con lo que decimos Que la gente se duerme Se amarró Sí Bueno La niebla La niebla Es un ovni De Puerto Iguazú ¿Dónde es esto? Puerto Iguazú Ah, Puerto Iguazú Se supone, ¿no? Y Taty, ¿está ahí Taty o no? Por favor, vamos a nombrarla Por favor No, y Taty está durmiendo Escalá de eso Tú puedes bajar un ovni Y después te puedes llevar Bueno, fantástico Bueno, yo quería hablar con Paradiso Pero acá No Molinos en Moja ¿Viste acá? Son todos estrellas ¿Viste? Yo no puedo creer Ah, bueno Son un poquitito Suben un poquito Bájense del pop Quizás se le olvide Hola, ¿cómo estás? Hola El chiquillo En ese juego de santo El distancia de los zapatos Mirá, es un corazón y un beso Es un corazón y un beso Es muy dulce Qué lindo Mirá Muy dulce Y encima se juega con Mirá El corazón con el color Claro Y el rush Y claro Lo mostramos Seba porque sigue acá Me encanta No, no, no No lo mostramos No lo mostramos Genial Bueno, muy bien Vamos a repasar Sí ¿A dónde tenemos que mandar las fotitas? Ah, es verdad La gente se está copando y mucho Numerá el fenómeno Eh, fenómeno Sí Feriado en TN Mirá, ya tengo Se te mezclan todos los Por favor No, no, no Si tenés un día terrible Vamos un poco de chico Feriado en TN Sí, feriado en TN Numerá el feriado en TN Ahí mandan las fotos en la mañana de hoy Porque ya estaba viendo que mandaron un montón Sabés que hay mucha gente que labura, eh O sea, que hay mucha gente despierta Exactamente Escobar, Certe y Campana, 16 grados Tigre, 17 Pilar, 15 José Cepada, 16 Vicente López, Olivo, San Isidro, Casuso, Beca, Martínez y San Fernando 17 grados con cielo parcialmente nublado La máxima para hoy 27 27 grados Divino Espectacular Picnic hoy Sí, ni más ni menos Con aire libre Bueno, ¿llueve? Nada En toda la Semana Santa Me voy a un nubarro, pero no pasa de eso Me voy al... Oh, este Dura, Mercedes, 15 Lo mismo que Moreno y Gerardo Rodríguez Intucengo Castelar Merlo, Morona Edo, Padua con 16 grados San Miguel, El Palomar, Ramo Mejía, Casero, San Martín Sí En 15 Y cielo parcialmente nublado Vamos al sur Sur Así vamos Porque en la zona de San Vicente, Lobo, Cañuelas Hay 15 grados Mientras que en E6 es Pegasini, Tristan Suárez, Canis, Montegrande ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? No El Jaüel y La Unión 15 grados Y cielo parcialmente nublado Quilme, Bresantegui, Florencio, Varela, Avellaneda, Ramel, Andorizo, Ensenada y Puntanara También tienen 15 grados Mientras que atroquee Un saco, ya me lo estoy poniendo Yarnica, Gleu, Mármolo, Enyaniclay, Polés Hay 16 grados y cielo parcialmente nublado Jueves Santo, Semana Santa ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Temperley Banfield Lomas de Zamora Remedios de Escalada Lavallol Sí Turdera Paco, Fabi, Baso Ingeniero Budge Vos podés ¿Qué más? Con la luz Luis Guillón 16 grados y cielo parcialmente nublado Muy bien La plata capital de la provincia de Buenos Aires Que tiene 15 grados y cielo parcialmente nublado Ahora va a aparecer por acá abajo Numeral, feriado en TN ¿Sí? Feriado en TN ¿Para tu foto? Twitter o Instagram Y nos divertimos sabiendo que estás laburando Que te vas a algún lado Y todo lo que sea Yo me voy ahora Bueno Hasta luego, gracias Feliz Navidad Igualmente, gracias En un nuevo capítulo de Un amor que es noticia Dice que volvió Espejito, espejito Uy, Dios Espejito, espejito Dime quién es La que tiene menos ojera Abigail No me hable el espejito Solo quiero decirte algo Dime, Carlos Alfredo Espero que no lo tomes mal Tus palabras son como caricias para mí Nunca las tomo mal Hoy me voy Ay, qué pena Qué pena, qué pena ¿Por qué te vas? ¿A dónde te vas? Hoy me voy de casa a las cuatro de la tarde ¿Qué estás haciendo? No ¿Estás viendo un partido de fútbol? No, qué tristeza ¿Por qué te vas? ¿A dónde te vas? He tomado la determinación de escapar Ponte adelante vos Así Muy bien ¿Por qué te vas? He tomado la determinación de irme de casa Ah, ¿pero por qué? ¿Qué ha pasado? Pero Carlos Alfredo, dime Pero Momentos Pero no pasa nada Fulminantes No pasa nada